¡Suscríbete al canal! No, no, no. Sí, no, esto no. No, pues era con barras, entonces me imagino. Es que no me acuerdo. Sí, me ha dañado. Ah, son dos de cuero. Tengo uno. Solo tengo uno, pues pobres caballos, pero voy a ir a por ellos. Porque si algo me sobra en esta serie son caballos. Y me pueden dar cuero. Cuero. Eh, eh. Mira, cuero. Perfecto. Ya está, ya está. No ha pasado nada. No habéis visto que haya pasado nada. No, no ha pasado nada. Vale. Vale. Entonces, son dos de cuero y uno de estos. Sí. Vale. Tengo pescado. Tengo el medallón. Y tengo un montón de basura. Porque, madre mía, cómo tengo el inventario siempre. Es que no hay serie en la que lo tenga bien. Da igual, eh. O sea, ya estoy metiendo cosas por meter en cualquier sitio. Vale. Algo así. Y si os soy sincero, a mí el que más ilusión me hace de pillar de todos... Es el tigre. Es el tigre. El problema es que tigre... Hemos visto. Porque hemos visto tigres. Pero eran grandes todos. Entonces... Vale. Entonces, no sé muy bien cómo hacerlo. Vamos a... A mirar aquí. A ver dónde puedo ir. Que hayan tigres como tal. Es que forest está aquí al lado. ¿No? Sí. Pero a lo mejor en uno de forest hills. ¿Está para allá? ¿Por qué está para allá? Ah, esto es forest hills. Forest hills. Parece que sí. Pero me ha dado la impresión de que muchas veces los tigres... Tigres, tigres, eh. O sea, tigres de bengala. Creo que se llaman así. Nos hemos visto pues eso. En... En bosques me da la impresión. Pero aquí hay leones. Y leones... Estaría guay porque no tenemos ninguno. Eso también es cierto. Pero no sé, el tigre me gusta más. Es más bonito. Uy, un eb. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Vale. Ya, ya, ya. Ahí el sonido. Pues tengo uno. Creo que tengo otros dos en casa. Pero claro, necesito... Eran cuatro, creo, los que necesito en total. Entonces, meh. ¿Sabéis? Meh. Entonces, se supone que los tigres... Bueno, todos los big cats... Que suena raro así dicho, pero sí. Todos los big cats tienen que ser pequeñitos para pillarlos. Y tigres de estos de bengalán... ¿Pequeños? Creo que lo he visto. He visto... Muchos tigres de bengalá, pero eran todos grandes. Entonces, no sé. Disculpad que tengo la garganta. Tengo la garganta fina, fina. Vale. ¿Pachi? Ok. Entonces, hombre, a malas, a malas... Madre mía, la garganta. Déjame hablar. Por favor, cuerdas vocales. A malas, malas, puedo pillar un gato. Pero no, no, no. ¿Sabes? No es lo mismo. ¿Qué querés que os diga? Entonces, el problema es ese que... Yo pequeño no he visto. O no me suena. Un tigre normal, eh. Tigre de bengala, digo. No digo ni leopardo, ni... Ni panteras. Me da miedo porque no sé lo que veo por ahí. Vamos a ir a casa porque es que se me va a llenar de bichos. Y no quiero que se me llene de bichos. Vale, vamos a dormir. Pues me tocará buscar y no sé muy bien dónde. Ostras, no tengo ni idea ahora mismo. Uf. Vale, he estado leyendo un poco. Y salen en planicies y en bosques los tigres de bengala. Así que vamos a ir para allá, que si no recuerdo mal había bosque. Y voy a buscar un poco porque me estoy volviendo un poco loco yo con esto. Así que cuando lleguemos al bosque, volvemos. ¡Oh! Pero por alguna razón... ¡Oye! ¿Por qué no puedo? Perdón. Es que estás... Que no sé dónde estás. Tengo todo harto de comer. Te voy a dar la ganta reventa. Ahora se la comió. ¿Qué? Y puedo preguntar por qué no es mío. Puedo preguntar por qué no es mío porque está enfadado. Es que... Es que Helllock la tienes que liar siempre. Espérate. Tigrecito. ¿Ah, sí? Vamos a ir a la cacahouse. Tengo que hacerme otro medallón. Para lo cual no tengo... No. No. Es que ya es mala suerte lo mío, ¿eh? Lo mío es mala suerte. Ven aquí. Vale. ¿La habéis visto? ¡Oye! Tengo un medallón. ¡What! No entiendo nada. Vale. Tigrecito. ¿Dónde estaba? Estaba por ahí. ¿No? Sí. Hola. ¿Qué tal? Ahora sí. Ahora sí. ¡Bien! Vale. Tengo por aquí... A ver. Porque, claro. Tengo aquí... Es que hay mil millones de personas que quieren un animal. No puedo con todo el mundo. No puedo con todo el mundo. Solecita frutillita. Mira. Dice. Ponle al animal azulín. Va a quedar raro porque es una alza. Pero bueno. Azulín. Vente. ¡Wow! Chavales. Y no me lo creo. Llevo dos capítulos. Dos capítulos ya. Que digo. Voy a pillar a este animal. Y lo consigo. Eso es muy raro para mí. Comprender que es muy raro. Normalmente siempre que digo. Voy a pillar a un animal. Nunca lo consigo. Vale. Yo creo que vamos a volver caminando. Porque siempre vuelvo con teletransportes y tal. Así que ¿por qué no? Vuelvemos caminando. A ver si encontramos algo de paso. No. Esto es una cabra. ¡Ostras tú! Es que no me creo la suerte que tengo. De verdad. Porque es que es eso. Llevo dos capítulos ya que digo. Voy a pillar a este animal. Y lo consigo. ¡Ah! ¡Ah! Encima conseguimos hace poco las tortugas también. Pues sí. Las tortugas y los osos panda. Madre mía. Pero ¿cuántos capítulos llevo pillando lo que quiero pillar? No lo sé. Pero es que tengo una suerte. Por otro lado. Otra cosa que no tengo mucha suerte. Y es que aquí. A ver dónde está. Por aquí. Aquí hay tres osos panda. Y por allá hay otros dos. Así que no hacía falta irnos tan lejos como me fui. Porque los tenía al lado de casa. Pero bueno. No lo sabíamos tampoco. O sea. No pasa nada. ¡Qué chulo! Tenemos una pantera. ¿Sabes? Un tigre. Un tigre de bengala. De estos. Que son súper épics. Un poco de miedo meterme ahí. Pero mola. Vale. Y la casa. Pues la haremos por este lado. Supongo. ¿No? Vamos a verla. Ya estoy sin patatas. Sin comida. Yo no sé cómo lo hago. ¿No tengo muchas vallas ya o qué? Diecinueve. Pues no. No tengo muchas, ¿no? Vale. Ruidos por todos lados. ¿Vale? No pasa nada. No es necesario que sea ultra grande. Da igual porque no me va a dar. Por lo que veo. No. Tengo sí. Vale. Pues vamos a pillar árboles. Los osos son un poco pesados. Nos ha dicho. No los osos en sí, sino que he puesto demasiados. Entonces, tanto rato. ¿Habéis visto que viene y mito el sonido de un panda? Así hacen los pandas. En mi cabeza. ¿Vale? En la realidad dudo que sea mucho. Dudo mucho que sea así. Vale. Pues pillamos esto. A ver. Mucho, mucho lo necesito. Esto también es verdad. Pero bueno. Voy a pillar un par de árboles. Yo qué sé. Pero eso. Mucho, mucho, mucho madera no necesito. Pero son cuatro vallas. Creo lo que tengo que hacer. Vale. Y cómo vamos de saplings. Por aquí. Pachín y pachín. Vale. ¡Vámonos! Lo que me molaría a mí. Es poder hacer un panal para pillar abejas. Y cosas así. Lo que pasa es que eso no se puede aquí. ¿Qué te pasa? Está en plan aburrido. Pobrecito. Vale. Tenemos que hacer vallas. Puertas, ¿no? Vallas. Por favor. Que nos conocemos. Y es así. Sí. Pues hasta ahora que puedas. 48. Me sobra pero por mucho, ¿eh? Por muchísimo. Vamos a... Tengo un huevo por aquí. Por alguna razón. Vale. Y como digo es eso. No quiero que sea tampoco muy grande. Así que... Tengo un diente de Big Cat. Que parecía que se hubiera muerto la madre del tigretón. Por alguna razón. Madre mía. Como lo rimo todo, ¿eh? ¿Habéis visto? No me hagáis caso, por favor. Hoy no me hagáis caso. Que estoy muy tonto. Vale. Como todos los días, realmente. Vale. Y vamos a ver. ¡Mira lo que mono! En serio. Los tigres estos son súper monos. De hecho, me gustan más. Pensaba que me seguía. No me sigues, ¿no? No quiero que me persigas por ahí. Se está curando la vida. Por alguna razón. Tiene el medallón ahí puesto. No sé si se ve justo debajo. Ahí, donde tengo la X. Ahí tiene el medallón. Pero no sé si se ve muy bien. Ahí se ve un poquito mejor. ¿Veis el azul? ¡Qué chulo, tío! Muy, muy chulo. Pues lo hemos conseguido bastante rápido. Yo pensaba que íbamos a tardar bastante más, ¿eh? En conseguir el... El tigrecico de bengala. Y vamos a tener que empezar a expandir para acá. Si voy pillando variantes o lo que sea. Voy a tener que empezar a hacerlo para acá. Sí. Me temo que sí. ¿Eso qué es? Una... Una snacker. No me interesa. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Ya se le favorito es como hay un montón. No sé cuánto le quedará la serie, realmente. Yo me imagino que poquito ya. Bueno, es que llevamos bastante, ¿eh? Grabado. Pero bueno. Lo dicho. Espero que ya os haya gustado. Ya se le favorito es como hay un montón. Esto ha sido todo y hasta ahora. Chao. Hola, soy Paquichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! Helldog. ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!